¡Muchas gracias a Dios! En aquel tiempo Jesús exclamó, Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y así encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Como decía al comienzo, hoy día celebramos la memoria y la fiesta de Santa Catalina de Siena, esta mujer que el Señor llamó, y cuando en medio de una crisis grande que vivía la iglesia, cuando el pontificado estaba dividido, cuando había un sisma porque había dos papas, el Papa en Roma y el Papa en Aviñón, como Santa Catalina luchó para que el pontificado volviera a Roma e insistió ante reyes, ella una mujer, una mujer que no tenía mayor instrucción, y como el Señor le dio esta gracia para poder también a través de cartas, a través de intervenciones, volviera el pontífice a Roma, volviera a tomar el lugar como sucesor de Pedro y que pudiera conducir a la iglesia. Ella dirá que el Papa, el pontífice, es el dulce Cristo aquí en la tierra. Y como decía el Evangelio, Jesús que se revela a los sencillos, Jesús que se revela a aquellos que se abren a este misterio. Dice la historia que Santa Catalina, desde muy pequeña, tuvo esta visión del Señor, y que a los siete años, ella contempló a Jesús resucitado, y que lo invitaba, y la invitaba a ella, a ser parte de esta restauración de la iglesia, en medio de una crisis, donde se había roto la comunión, y como ella, desde su pequeñez, va a revelarle a los demás, este gran misterio de lo que significa la iglesia, en unión con el Papa. Y creo que para nosotros esto es importante, porque hoy día, recemos de un modo especial, por el pontífice, hoy día el Papa Francisco, sucesor de Pedro, y que nos va conduciendo a la iglesia, para que tenga sabiduría, para que tenga fortaleza, para que el Señor le acompañe en toda su misión. El Evangelio, además, termina diciendo que Jesús nos vuelve a enseñar que tenemos que ser pacientes y humildes de corazón, que eso sea lo que nos impulse en nuestro camino, que también nosotros podamos vivir con esa mansedumbre interior, con esa disposición, y como Catalina de Siena, abierta a este Señor, que se revela a los que son simples, a los que son sencillos. Ella experimentó en su vida la gran misericordia de Dios que tuvo con ella. Ella contempló a Jesucristo, que se le mostró, porque su corazón era un corazón disponible y abierto. Y cómo aprendió también a ser paciente y a estar ahí cargando con el yugo de Cristo, el yugo del amor, en bien de tantos hermanos. Que este día sea un día de oración, de gratitud, y nosotros que hemos conocido la fe y recibimos la fe, que podamos perseverar en ella, unidos a toda la iglesia, en comunión con el romano pontífice, hoy día con nuestro Papa Francisco, sucesor, como decía de Pedro, y que es el pastor que nos conduce y nos guía. Que tengan un muy feliz sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!